El reto bíblico del Antiguo Testamento Y les recuerdo que el texto a memorizar está en el capítulo 32, nuestro último capítulo del reto de hoy en el verso 7 Que dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene Porque más hay con nosotros que con él Y el verso siguiente dice, con él está el brazo de carne Más con nosotros está el brazo de Jehová que pelea nuestras batallas Oiga, qué bendición este texto, para que lo aprendamos Y bueno, no se olviden de darle like, no se olviden de compartir, no se olviden de anotar el texto bíblico en sus agendas Y bueno, nos vamos a aprender, emprendemos nuestro viaje De este reto bíblico número 38 del Antiguo Testamento Y como siempre, el separador mío es la foto de Carlita Valeria Mi bebé pequeñita Bueno, nos vamos, capítulo 23 de Segunda de Crónicas Es la continuación de Atalía usurpa el trono En el séptimo año se animó Joyada y tomó consigo en alianza los jefes de centenas Asarías, hijo de Jeroam Ismael, hijo de Juanán Asarías, hijo de Obed Masías, hijo de Adahía Y Elisafat, hijo de Sikri Los cuales recorrieron el país de Judá Y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá Y a los príncipes de las familias de Israel Y vinieron a Jerusalén Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios Y Joyada les dijo Y aquí el hijo del rey, el cual reinará Como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David Ahora sé esto Una tercera parte de vosotros, los que entran el reposo de Jehová Estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas Otra tercera parte de la casa del rey Y la otra tercera parte a la puerta del cimiento Y todo el pueblo estará en los atrios de la casa de Jehová Y ninguno entre en la casa de Jehová Si no los sacerdotes y levitas que ministran Estos entrarán Porque están consagrados Y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová Y los levitas rodearán al rey Por todas partes Y cada uno tendrá sus armas en la mano Cualquiera que entre en la casa que muera Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga Llegamos al versículo 8 Versículo número 8 Y los levitas y todo Judá lo hicieron Todo como lo había mandado el sacerdote Joyada Y tomó cabajefe a los suyos Los que entraban el día de reposo Y los que salían el día de reposo Porque el sacerdote Joyada no dio licencia a las compañías Dio también el sacerdote Joyada a los jefes de centenas Las lanzas, los paveses y los escudos Que habían sido del rey David Y que estaban en la casa de Dios Y puso en orden a todo el pueblo Teniendo cada uno su espada en la mano Desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo Hacia el altar y la casa alrededor del rey por todas partes Entonces sacaron al hijo del rey Y le pusieron la corona y el testimonio Y lo proclamaron rey Y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo Luego viva el rey Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría Y de los que aclamaban al rey Vino al pueblo y a la casa de Jehová Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna La entrada y los príncipes y los trompeteros Junto al rey y que todo el pueblo de la tierra Mostraba alegría y sonaba bocinas Y los cantores con instrumentos de música Dirigían la alabanza Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo Traición, traición Pero el sacerdote Joyada Mandó que salieran los jefes de centenas del ejército Y les dijo sacarla fuera del recinto Y al que la siguiere matadlo a filo de espada Porque el sacerdote había mandado Que no la matasen en la casa de Jehová Ellos pues le echaron mano Y luego que ella hubo pasado a la entrada De la puerta de los collados de la casa del rey Allí la mataron Y Joyada hizo pacto entre sí Y todo el pueblo Y el rey que serían pueblo de Jehová Bueno, estamos en el verso número 17 Después de esto entró todo el pueblo En el templo de Baal Y lo derribaron Y también sus altares E hicieron pedazos sus imágenes Y mataron delante de los altares A Matán, sacerdote de Baal Luego ordenó Joyada Los oficios de la casa de Jehová Bajo la mano de los sacerdotes y levitas Según David Los había distribuido en la casa de Jehová Para ofrecer a Jehová los holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés Con gozo y con cánticos Conforme a la disposición de David Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová Para que por ninguna vía entrasen Ningún inmundo Llamó después a los jefes de centenas En los principales Y a los que gobernaban el pueblo Y a todo el pueblo de la tierra Para conducir al rey Desde la casa de Jehová Y cuando llegaron a la mitad de la puerta Mayor de la casa del rey Sentaron al rey Sobre el trono del reino Y se regocijó todo el pueblo del país Y la ciudad estuvo tranquila Después que mataron a Talía A filo de espada Bueno, llegamos al capítulo número 24 Reinado de Joás y de Judá De siete años era Joás Cuando comenzó a reinar Y cuarenta años reinó en Jerusalén El nombre de su madre Juesibia de Berseba E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová Todos los días de Joyada el sacerdote Y Joyada tomó para él dos mujeres Y engendró hijos e hijas Después de esto Aconteció que Joás decidió Restaurar la casa de Jehová Y reunió a los sacerdotes Y los levitas Y les dijo Salid por las ciudades de Judá Y recoged dinero en todo Israel Para que cada año Sea reparada la casa de vuestro Dios Y vosotros poned diligencia en el asunto Pero los levitas no pusieron diligencia Por lo cual el rey Llamó al sumo sacerdote Joyada Y le dijo ¿Por qué no has procurado Que los levitas traigan de Judá Y de Jerusalén la ofrenda Que Moisés siervo de Jehová Impuso a la congregación de Israel Para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía Y sus hijos Habían destruido la casa de Dios Y además Habían gastado En los ídolos Todas las cosas consagradas De la casa de Jehová Mandó pues el rey Que hiciesen un arca La cual pusieron fuera A la puerta de la casa de Jehová E hicieron pregonar En Judá y en Jerusalén Que trajesen a Jehová La ofrenda Que Moisés siervo de Dios Había impuesto A Israel en el desierto Y todos los jefes Y todo el pueblo Se gozaron Y trajeron ofrendas Y las echaron en el arca Hasta llenarla Y cuando venía el tiempo Que para llevar el arca Al secretario del rey Por cuanto de los Por mano de los levitas Cuando veían Que había mucho dinero Venía el escriba del rey Y el que estaba puesto Por el sumo sacerdote Y llevaban el arca Y la vaciaban Y la volvían a su lugar Así lo hacían de día en día Y recogían mucho dinero Y el rey Hijo y hada Lo daban a los que Hacían el trabajo Del servicio De la casa de Jehová Y tomaban canteros Y carpinteros Que reparasen La casa de Jehová Y artífices En hierro y bronce Para componer la casa Hacían pues Los artesanos La obra Y por sus manos La obra fue restaurada Y restituyeron La casa de Dios A su antigua condición Y la consolidaron Y cuando terminaron Trajeron al rey Y a Joyada Lo que quedaba Del dinero E hicieron en él Utensilios Para la casa de Jehová Utensilios Para el servicio Morteros Cucharas Vasos de oro Y de plata Y sacrificaban Holocausto Continuamente En la casa de Jehová Todos los días De Joyada Mas Joyada Envejeció Y murió Lleno de días De 130 años Era cuando murió Y los sepultaron En la ciudad de David Con los reyes Por cuanto había hecho Bien con Israel Y para con Dios Y con su casa Muertos Joyada Vinieron los príncipes De Judá Y ofrecieron Obediencia Al rey Y el rey Los oyó Y desampararon La casa de Jehová El Dios De sus padres Y sirvieron A los símbolos De acera Y a las imágenes Esculpidas Entonces la ira De Dios Vino sobre Judá Y Jerusalén Por este su pecado Y les envió Profetas Para que los volviesen A Jehová Los cuales Les amonestaron Mas ellos No los escucharon Verso 20 Entonces el Espíritu De Dios Vino sobre Zacarías Hijo del sacerdote Joyada Y puesto en pie Donde estaba más alto Que el pueblo Les dijo Así ha dicho Dios ¿Por qué quebrantáis Los mandamientos De Jehová? No os vendrá bien Por ello Porque Por haber dejado A Jehová Él también Os abandonará Pero ellos Hicieron conspiración Contra él Y por mandato Del rey Lo apedrearon Hasta matarlo En el patio De la casa de Jehová Así el rey Joás No se acordó De la misericordia Que Joyada Padre Zacarías Había hecho con él Antes mató A su hijo Quien dijo Al morir Jehová Lo vea Y lo demande A la vuelta Del año Subió contra él El ejército De Siria Y vinieron a Judá Y a Jerusalén Y destruyeron En el pueblo A todos los principales De él Y enviaron Todo el botín Al rey A Damasco Porque aunque El ejército De Siria Había venido Con poca gente Jehová Entregó En sus manos Un ejército Muy numeroso Por cuanto había Dejado a Jehová El Dios De sus padres Así ejecutaron Juicios Contra Joás Y cuando se fueron Los sirios Lo dejaron Agobiado Por sus dolencias Y conspiraron Y conspiraron Contra él Sus siervos A causa De la sangre De los hijos De Joyada El sacerdote Y lo hirieron En su cama Y murió Oiga Ahí está el pago Por haber hecho Mal al sacerdote Y le sepultaron En la ciudad De David Pero no En los sepulcros De los reyes Los que conspiraron Contra él Fueron Zabad Hijo de Simead Amonita Hijo Zabad Hijo de Sinri Moabita En cuanto a los hijos De Joás Y la multiplicación Que hizo De las rentas Y la restauración De la casa De Jehová Aquí está escrito En la historia Del libro De los reyes Y reinó En su lugar Amasías Su hijo Bueno Hemos leído El capítulo 24 Ahora nos vamos A leer El capítulo 25 Reinado De Amasías Seguimos Con nuestro Reto Bíblico En esta Oportunidad Bueno Seguimos Agradeciendo A todos Y cada uno De nuestros oyentes Que siempre Están haciendo El reto Bueno También darle La bienvenida A los que Por primera vez Se conectan Con nosotros A través De Pentecostales Activos TV Un abrazo Enorme Grandísimo Para todos Y cada uno De nuestros Estimados Hermanos Amigos Gracias Le damos a Dios Porque Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Gracias Le damos a Dios Porque hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Podemos decir Que hasta aquí Nos ha ayudado El Señor Y siempre Su presencia Ha estado Con nosotros Siempre Ha estado Con nosotros Gracias a Dios Por eso Y bueno Decidí Estimados oyentes Hacerlo Grabadito Nuestro Reto Bíblico Y ponerlo A las 8 de la mañana Porque algunos Me han escrito De De otras De otros países Y pues Hombre Me han dicho Que Que mejor así Porque de esa manera Lo pueden hacer En el momento En que quieran Entonces Seguimos con nuestro Reto Bíblico Número 38 Y hoy nos corresponde Leer desde el 23 al 32 Ya hemos leído Dos capítulos 23 y 24 Ahora continuamos Con nuestro Capítulo Número 25 Continuamos De 20 años Era Amasías Cuando comenzó A reinar Y 29 años Reino en Jerusalén El nombre de su madre Fue Joadán De Jerusalén Hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Aunque no De perfecto Corazón Luego Que fue Confirmado En el reino Mató a sus siervos Que había matado Al rey Su padre Pero mató A los hijos de ellos Según lo que está escrito En la ley En el libro de Moisés Donde Jehová Mandó diciendo No morirán los padres Por los hijos Ni los hijos por los padres Mas cada uno morirá Por su pecado Reunió luego Amasías A Judá Y con Arreglo A las familias Les puso jefes De millares Y de centenas Sobre Toda Judá Y Benjamín Después Puso en lista A todos Los de veinte años Arriba Y fueron hallados Trescientos mil Escogidos Para salir a la guerra Que tenían Lanza Y escudo Y de Israel Tomó a sueldo Por cien talentos De plata A cien mil Hombres valientes Mas un varón De Dios Vino a él Y le dijo Rey No vaya contigo El ejército De Israel Porque Jehová No está con Israel Ni con todos Los hijos De Efraín Pero si vas así Si lo haces Y te esfuerzas Para pelear Dios Oiga Lo que dice Dios A ver A ver Se me perdió Verso 8 Bueno discúlpeme Que a veces Estoy leyendo Y se me pierde La lectura Yo creo que A más de uno Le pasa lo mismo Pero bueno Tranquilo Seguimos leyendo Verso 8 Pero si vas así Si lo haces Y te esfuerzas Para pelear Dios Te hará Caer Delante De los enemigos Porque en Dios Está el poder O para ayudar O para derribar Y Amasías Dijo al varón De Dios Que pues Se hará A los 100 talentos Que he dado Al ejército De Israel Y el varón De Dios Respondió a Jehová Puede darte Mucho más Que esto Entonces Amasías Apartó El ejército De la gente Que había venido A él De Efraín Para que se fuesen A sus casas Y ellos Se enojaron Grandemente Contra Judá Y volvieron A sus casas Encolerizados Esforzándose Entonces Amasías Sacó a su pueblo Y vino Al valle De Sal Y mató De los hijos De Seir Diez mil Y los hijos Y los hijos De Judá Tomaron Vivos A otros Diez mil Los cuales Llevaron A la cumbre De un peñasco Y de allí Los despeñaron A todos Y todos Se hicieron Pedazos Más Los del ejército De Amasías Hasta Había Que había Despedido Amasías Para que no juecen Con él A la guerra Invadieron Las ciudades De Judá Desde Samaria Hasta Orón Y mataron A tres mil De ellos Y tomaron Gran Despojo Volviendo Luego a Amasías De la matanza De los Enomitas Trajo También consigo Los dioses De los hijos De Seir Y los puso Entre sí Por dioses Y los Adoró Y les quemó Incienso Por esto Se encendió La ira de Jehová Contra Amasías Y envió A él Un profeta Que le dijo ¿Por qué has buscado Los dioses De otra nación? Que no libraron A su pueblo De tus manos Y hablándole El profeta Estas cosas Él le respondió Te han puesto A ti Por consejero Del rey Déjate de esto ¿Por qué quieres Que te maten? Y cuando terminó De hablar El profeta Dijo Yo sé Que Dios Ha decretado Destruirte Porque has hecho Esto Y no obedeciste Mi consejo Y Amasías Rey de Judá Después de tomar Consejo Envió a decir A Joás Hijo de Joacás Hijo de Jehú Rey de Israel Ven Y veámonos Cara a cara Entonces Joás Rey de Israel Envió a decir Amasías Rey de Judá El cardo Que estaba en el Líbano Envió al cedro Que estaba en el Líbano Diciendo Da tu hija A tu hijo Por mujer Aquí que las fieras Que estaban en el Líbano Pasaron y hollaron Al cardo Tú dices He aquí He derrotado a Edom Y tu corazón Y tu corazón Se enaltece Para gloriarte Quédate ahora En tu casa Para que provocas Un mal En que puedas caer Tú y Judá Contigo Mas Amasías No quiso ir Porque era la voluntad De Dios Que los quería Entregar en manos De sus enemigos Por cuanto había buscado Los dioses de Edom Subió pues Joás Rey de Israel Y se vieron Cara a cara Él Y Amasías Rey de Judá En la batalla De Bexemes La cual Es de Judá Pero cayó Judá delante De Israel Y huyó Cada uno A su casa Y Joás Rey de Israel Apresó A Bexemes A Amasías Rey de Judá En Bexemes Hijo de Joás Hijo de Joacás Y lo llevó A Jerusalén Y derribó El muro De Jerusalén Desde la puerta De Efraín Hasta la puerta Del ángulo Un tramo De doscientos codos Asimismo Tomó Todo el oro Y la plata Y todos los utensilios Que se hallaron En la casa de Dios En la casa de Edón Y los tesoros De la casa del rey Y los hijos De los nobles Después Volvió a Samaria Y volvió Amasías Hijo de Joás Rey de Judá Quince años Después de la muerte De Joás Hijo de Joacás Rey de Israel Los demás Hechos de Amasías Primeros y postreros No están escritos En el libro De los reyes De Judá De Israel Desde el tiempo En que Amasías Se apartó De Jehová Empezaron a conspirar Contra él En Jerusalén Y habiendo El huido Al Aquis Enviaron tras él Al Aquis Y allá lo mataron Y lo trajeron En caballos Y lo sepultaron Con sus padres En la ciudad De Judá Bueno El reto El reto El reto El reto Entonces Que nos están Que nos están Acompañando En nuestro reto bíblico De esa manera Estamos También Saludando a los hermanos Teniéndolos en cuenta Para el saludo Así que en este momento Voy a saludar A los que Han escrito En el reto Anterior El reto Que hoy Ustedes Han hecho ¿Listo? Lo que pasa es que yo lo grabo Un día antes Lo grabo Un día antes Y lo envío Entonces el reto Número 37 Voy a saludar Los que han escrito Ahí Los comentarios Entonces si usted quiere Que lo salude En el reto Número 39 Entonces Deje su comentario Ahí en la parte De abajo Y mañana Estaré saludándolos A los que están Haciendo sus Comentarios Bueno Bueno Por acá tenemos ya Unos hermanos Que están haciendo Que hicieron sus comentarios En el reto Número 37 Y voy a leerles Bueno Dice así Por acá Tenemos a la hermana Gladys Suárez Y se le bendiga A todos los hermanos Del reto El hermano Pastor y familia El pastor Se me volvió La boca agua Me encanta el campo Que rico Dice Estar por allá Bendiciones A todos Desde Yalí Antioquia Eso De esa manera Usted reporta Y yo lo leo Al otro día Luz Pérez Dios le bendiga A todos Que paisaje Tan hermoso Esa variedad De escenarios Me fascina Y el mango Ni se diga Dice La hermana Luz Pérez Iván Darío Bedoya Que belleza Que belleza Sin palabras Bendiciones Gloria a Dios Hermano Carlos Alberto Díaz Blancar Se dice Dios le bendiga Familia pastoral Y mis amados Retadores Que hermoso lugar Ok Por aquí tenemos Fabiola Fabiola Tobar Dice Dios le bendiga Bendiciones Para todos Gracias a Dios Por la lectura De la santa palabra Marta Cecilia Gloria a Dios Reto cumplido Dios le bendiga Amano Carlos Que hermoso paisaje El campo Es muy bonito Así me gusta Como lo está presentando Y uno Lo hace a la hora Que pueda Ok Sol Marina Dice Si pastor A mi me gusta Bien Que usted Haga el reto A esta hora Dios le bendiga Muy bien Sol Marina Dice Pastor Como lo antoja Uno Se me hizo agua La boca Marta Quiñones Dice Amén Chirley Suárez Dice Dios le bendiga Mande el reto De ayer No Lo Para hacerlo Hermana Chirley Ahí está En Pentecostales Activos TV Siempre están ahí Osmedi Rodríguez Dice Que bello paisaje El señor Todo lo hizo perfecto Y Gilma Cardona Dice Hermano Me gusta hacerlo en vivo Pero no pude Bueno Igual es como hacerlo en vivo Pero ahí ya queda Listo La diferencia es que usted lo hace En el momento que quiera Listo Entonces Estos fueron todos los hermanos Que nos escribieron Seguimos con nuestro capítulo Número 26 Reinado de Usías Entonces Todo el pueblo de Judá Tomó a Usías El cual tenía Dieciséis años de edad Y lo pusieron por rey En lugar de Amasías Su padre Usías edificó a Elod Y la restituyó A Judá Después del rey Amasías Durmió con sus padres De dieciséis años De dieciséis años Era Usías Cuando comenzó a reinar Y cincuenta y dos años Reino en Jerusalén El nombre de su madre Fue Jecolías De Jerusalén E hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho Amasías Su padre Y persistió En buscar a Dios En los días de Zacarías Entendido en visiones De Dios Y en estos días En que buscó a Jehová Él le prosperó Mire que bonito Uno buscará a Dios Y Dios lo prospera a uno Verso 6 Y salió y peleó Contra los filisteos Y rompió el muro de Gad Y el muro de Javnía Y el muro de Asdó Y edificó ciudades en Asdó En la tierra de los filisteos Dios le dio ayuda Contra los filisteos Y contra los árabes Que habitaban en Jurbahal Y contra los amonitas Y dieron los amonitas Presentes a Usías Y se divulgó su fama Hasta la frontera de Egipto Porque se había hecho Altamente poderoso Edificó también Usías Torres en Jerusalén Junto a la puerta del ángulo Y junto a la puerta del valle Y junto a las esquinas Y las fortificó Asimismo edificó Torres en el desierto Y abrió muchas cisternas Porque tuvo muchos ganados Así en la cefela Como en Las Vegas Y viñas y labranzas Así en los montes Como en los llanos fértiles Porque era amigo De la agricultura Tuvo también Usías Un ejército de guerreros Oiga Los cuales salían a la guerra En divisiones De acuerdo con la lista Hecha Por mano de Geyel Escriba Y de Amasías Gobernador Y de Ananías Uno de los jefes Del rey Todo el número De los jefes De familia valientes Y esforzados Eran 2.600 Y bajo la mano De estos estaba El ejército De Judá Y 307.500 Guerreros poderosos Y fuertes Para ayudar al rey Contra los enemigos Y Usías Preparó para todo El ejército Escudos Lanzas Yelmos Coseletes Arcos Y ondas Para tirar piedras E hizo en Jerusalén Masquinas Inventadas Por ingenieros Para que estuviesen En las torres En los Balbartes Para arrojar Saetas Y grandes piedras Y su fama Se extendía Lejos Porque fue ayudado Maravillosamente Hasta hacerse Poderoso Mas cuando ya era Fuerte Su corazón Se enalteció Para su ruina Porque se rebeló Contra Jehová Su Dios Entrando En el templo De Jehová Para quemar Incienso En el altar Del incienso Voy a hacer Aquí Un Paréntesis Mire lo que dice La palabra del Señor Yo no sé a usted Pero a mí Realmente Me llena De 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 espanto Leer Cosas como este Mire Mas cuando ya era fuerte Oiga lo que dice Mas cuando ya era fuerte Se rebeló Contra Jehová Mire hermanos Que Muchas veces Dios no permite Que nosotros Tengamos Muchas Posesiones Muchas cosas Muchas veces Para que no nos Rebelemos Contra Jehová Si Mire que Cuantas veces Pasamos por momentos Difíciles Cuantas veces Pasamos por situaciones Adversas Y sabe que Hacemos nosotros Nos aferramos De la mano de Dios Cuando estamos pasando Cuando estamos pasando por Por las situaciones Difíciles Por las situaciones Adversas Decimos no Que Dios nos ayude Que Dios sea Obrando en nuestra vida Que Dios sea Ayudándonos Y nos ponemos Y nos ponemos en las manos Del Señor Y le decimos Señor Ayúdanos Cuando llega la escasez Le decimos Señor Pon tu mano En nosotros Ayúdanos Señor Y nos aferramos De la mano de Dios Cuando estamos pasando Los momentos duros Nos aferramos De la mano de Dios Pero muchas veces Vea cuando Cuando ya estamos Grandecitos Por decirlo así Cuando ya estamos Fuertes Ah yo no necesito De Dios Yo ya no necesito Eso Si ve Entonces Por esa situación Hermanos queridos Muchas veces El Señor Permite Que pasemos Momentos duros Situaciones Adversas Situaciones Duras Para que no Nos alejemos Para que nuestro corazón No se revele Entonces también Hombre Gracias a Dios Por los momentos difíciles Que aunque muchos Renieguen De los momentos difíciles Esos son los que Nos mantienen Hermanos Con los pies Sobre la tierra Esas luchas Esas dificultades Nos mantienen A nosotros Con los pies Sobre La tierra Entonces Gracias a Dios Por eso Y estas cosas Están escritas Para testimonio De nosotros Mismos Bueno Estamos En el versículo Número 17 Y entró Tras él El sacerdote Hazarías Y con él Ochenta sacerdotes De Jehová Varones valientes Y se pusieron Contra el rey Usías Y le dijeron No te corresponde A ti Usías El quemar Incienso A Jehová Sino a los sacerdotes Hijos de Aarón Que son consagrados Para quemarlos Sal del santuario Porque has prevaricado Y no te será Para gloria Delante de Jehová Dios Entonces Usías Teniendo en la mano Un incensario Para ofrecer Incienso Se llenó de ira Y su Y en su ira Contra los sacerdotes La lepra Le brotó En la frente Delante de los sacerdotes En la casa de Jehová Junto al altar Del incienso Oiga Lepra Para aquellos Que se rebelan Hermano Diciendo No es que Solamente Por el pastor Habla el señor Yo también puedo Pregar Yo también puedo Hacer esto Mucho cuidado Hermano querido Mire el rey No le correspondía Jerezo Y por eso Le llegó la lepra La lepra Es símbolo Del pecado No está bien Revelarnos Contra las cosas De Dios Verso 20 Y le miró El sumo sacerdote A Sarías Y todos los sacerdotes Y aquí la lepra Estaba en su frente Y le hicieron salir Apresuradamente A aquel lugar Y él también Se dio prisa A salir Porque Jehová Lo había herido Así el rey Usías Fue leproso Hasta el día De su muerte Por rebelarse Por hacer lo que No le correspondía Y habitó Leproso En una casa Apartada Por lo cual Fue excluido De la casa De Jehová Y Jotán Su hijo Tuvo cargo De la casa real Gobernando El pueblo De la tierra Los demás Hechos de Usías Primeros Y postreros Fueron escritos Por el profeta Isaías Hijo de Amox Y durmió Usías Con sus padres Y lo sepultaron Con sus padres En el campo De los sepulcros Reales Porque dijeron Leproso es Y reinó Jotán Su hijo En lugar Suyo Capítulo 27 De 25 años Era Jotán Cuando comenzó A reinar Y 17 años Reino en Jerusalén El nombre De su madre Fue Jerusa Hija de Sadoc E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a todas Las cosas Que había hecho Usías Su padre Salvo que no Entró en el santuario De Jehová Pero el pueblo Continuaba Corrompiéndose Edificó La puerta mayor De la casa De Jehová Y sobre el muro De la fortaleza Edificó Mucho Además edificó Ciudades En las montañas De Judá Y construyó Fortalezas Y torres En los bosques También tuvo El guerra Contra el rey De los hijos De Amón A los cuales Venció Y le dieron Los hijos De Amón En aquel año 100 talentos De plata 10.000 coros De trigo Y 10.000 de cebada Esto le dieron Los hijos De Amón Y lo mismo En el segundo año Y en el tercero Así que Jotán Se hizo fuerte Porque preparó Sus caminos Delante de Jehová Su Dios Verso 7 Miren que Cuando nosotros Somos fieles A Dios Dios nos bendice Hombre Yo no sé por qué Nosotros a veces Escogemos El mal hombre Por qué Mire cuando uno Busca a Dios Dios ha prometido Bendecirnos Verso 7 Los demás hechos De Jotán Y todas sus guerras Y sus caminos Aquí están escritos En el libro De los reyes De Judá Y de Israel Perdón Cuando comenzó a reinar Y 16 años Y 16 años Reino En Jerusalén Mas no hizo Lo recto Ante los ojos De Jehová Como David Su padre Antes anduvo En los caminos De los reyes De Israel Y además Hizo imágenes Fundidas A los baales Quemó también Encienso En el valle De los hijos De Inom E hizo pasar A sus hijos Por juego Conforme a las Abominaciones De las naciones Que Jehová Había arrojado De la presencia De los hijos De Israel Asimismo Sacrificó Y quemó Incienso En los lugares Altos En los collados Y debajo De todo árbol Frondoso Por lo cual Jehová Su Dios Lo entregó En manos Del rey De los sirios Los cuales Lo derrotaron Y le tomaron Un gran número De prisioneros Que llevaron A Damasco Fue también Entregado En manos Del rey De Israel El cual Lo abatió Con gran mortandad Porque Peca Hijo de Remalías Mató en Judá En un día 120.000 hombres Valientes Por cuanto Habían dejado A Jehová El Dios De sus padres Asimismo Sicre Hombre poderoso De Efraín Mató a Ama Asías Hijo del rey Y a Rican Su mayordomo Y a Elcana Segundo Después del rey También los sirios De Israel Tomaron cautivos De los hijos 200.000 Mujeres Muchachos Y muchachas Además de haber tomado De ellos Mucho botín Que llevaron A Samaria Había entonces Allí un profeta De Jehová Que se llamaba Obed El cual salió Delante del ejército Cuando entraba En Samaria Y les dijo He aquí Jehová El Dios De vuestros padres Por el enojo Contra Judá Los ha entregado En vuestras manos Y vosotros Lo habéis matado Con ira Que ha llegado Hasta el cielo Y ahora Habéis determinado Sujetar a vosotros A Judá Y a Jerusalén Como siervos Y siervas Más No habéis pecado Vosotros Contra Jehová Vuestro Dios Oídme pues Ahora Y devolved A los cautivos Que habéis tomado Vuestros hermanos Porque Jehová Está irado Contra vosotros Entonces se levantaron Algunos varones De los principales De los hijos De Efraín Azarías Hijo de Johanam Berequías Hijo de Mesilemot Ezequías Hijo de Salúm Y Amasa Hijo de Adlai Contra los que venían De la guerra Y les dijeron No traigáis Aquí a los cautivos Porque el pecado Contra Jehová Estará sobre vosotros Vosotros tratáis De añadir Sobre vuestros pecados Y sobre nuestras culpas Siendo muy grande Nuestro delito Y el ardor De la ira Contra Israel Entonces el ejército Dejó los cautivos Y el botín Delante de los príncipes De toda la multitud Y se levantaron Los varones Nombrados Y tomaron Los cautivos Y del despojo Vistieron A los que de ellos Estaban desnudos Los vistieron Los calzaron Y les dieron De comer Y de beber Los ungieron Y condujeron En asno En asnos A todos los débiles Y los llevaron Hasta Jericó Ciudad de las palmeras Cerca de sus hermanos Y ellos Volvieron a Samaria En aquel tiempo Envió a pedir El rey Acaz A los reyes De Asiria Que le ayudasen Porque también Porque también Los sedomitas Habían venido Y atacado A los de Judá Y habían llevado Cautivos Asimismo Los filisteos Se habían extendido Por las ciudades De Cefela Y del Negueb De Judá Y habían tomado Betsemes Ajalón Hederot Soco Con las aldeas Timna También con las aldeas Y Ginso Con sus aldeas Se habitaban en ellas Porque Jehová Había humillado A Judá Por causa de Acaz Rey de Israel Por cuanto Él había actuado Desenfrenadamente En Judá Y había prevaricado Gravemente Contra Jehová También vino Contra el Tiglath Pileser Rey de los Asirios Quien lo redujo A estrechez Y no lo fortaleció No obstante Que despojó a Acaz La casa de Jehová Y la casa real Y las de los príncipes Para dar al rey De los Asirios Este no le ayudó Además El rey Acaz En el tiempo Aquel Que aquel Le apuraba Añadió Mayor pecado Contra Jehová Porque ofreció Sacrificios A los dioses De Damasco Oiga Que le habían derrotado Y dijo Pues que los dioses De los reyes De los De los De Siria Les ayudan Yo también Ofreceré sacrificios A ellos Porque Para que me ayuden Bien que fueron estos Su ruina Y la de todo Israel Además de esto Recogió Acaz Los utensilios De la casa De Dios Y los quebró Y cerró Las puertas De la casa De Jehová Y se hizo Altares En Jerusalén En todos los rincones Hizo también Lugares altos En todas las ciudades De Judá Para quemar Incienso A los dioses Ajenos Provocando así A ir a Jehová El Dios De sus padres Los demás De sus hechos Y todos sus caminos Primeros y postreros Y aquí Están escritos En el libro De los reyes De Judá Y de Israel Y durmió Acaz Con sus padres Y los sepultaron En la ciudad De Jerusalén Pero no lo metieron En los sepulcros De los reyes De Israel Y reinó en su lugar Ezequías Su hijo Capítulo 29 Reinado De Ezequías Comenzó a reinar Ezequías Siendo de 25 años Y reinó 29 años En Jerusalén El nombre de su madre Joabías Hija de Zacarías E hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Conforme a todas Las cosas Que había hecho David su padre Verso 3 Ezequías Restablece El culto Del templo En el primer año De su reinado En el mes primero Abrió las puertas De la casa de Jehová Y las reparó E hizo Venir A los sacerdotes Y levitas Y los reunió En la plaza oriental Y les dijo Oídme levitas Santificaos ahora Ojo que este 5 Lo tengo subrayador Que me parece muy bonito Santificaos Ahora Y santifica La casa de Jehová El Dios De vuestros padres Y saca Del santuario La inmundicia Bonito texto Porque nuestros padres Se han revelado Y han hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Nuestro Dios Porque le dejaron Y apartaron Sus rostros Del tabernáculo De Jehová Y le volvieron Las espaldas Y aún Cerraron Las puertas Del pórtico Y apagaron Las lámparas Y no quedaron Incienso No quemaron Incienso Ni sacrificaron Un holocausto Acto con Jehová De Jehová El Dios De Jehová El Dios de Israel De Abdi De Abdi Y las palabras Y las palabras De Jehová Entonces vinieron Venieron al rey Presentaron Los machos De Jehová Inclinó el rey Todos los que con él Estaban y adoraron Bueno este 30 También lo tengo subrayado Que me parece muy bonito Entonces el rey Ezequías Y los príncipes Dijeron a los levitas Que alabasen a Jehová Con las palabras De David Y de Asaf Vidente Y ellos alabaron Con gran alegría Y se inclinaron Y adoraron Y respondiendo Ezequías Dijo Vosotros Os habéis consagrado Ahora Jehová Acercaos pues Y presentá sacrificios Y alabanzas En la casa de Jehová Y la multitud Presentó sacrificios Y alabanzas Y todos los generosos De corazón Trajeron holocaustos Y fue el número De los holocaustos Que trajo de la congregación 60 bueyes 100 carneros Y 200 corderos Todo para el holocausto De Jehová Y las ofrendas Fueron 600 bueyes Y 3000 ovejas Pero los sacerdotes Eran pocos Y no bastaban Para desarrollar Los holocaustos Y así Sus hermanos Los levitas Les ayudaron Hasta que acabaron La obra Y hasta que Los demás sacerdotes Se santificaron Porque los levitas Fueron más rectos De corazón Para santificarse Que los sacerdotes Así pues Hubo abundancia De holocaustos Con grosura De las ofrendas De paz Y leoaciones Para cada holocausto Y quedó restablecido El servicio El servicio De la casa De Jehová Y se alegró Ezequías Con todo el pueblo De que Dios Hubiese preparado El pueblo Porque la cosa Fue hecha Rápidamente Bueno llegamos Bueno llegamos al capítulo Número 30 Capítulo Número 30 Ezequiel Celebra La Pascua Bueno este es De 27 versículos Estamos a 3 capítulos De finalizar Nuestro reto Del día De hoy Reto Número 38 Más los sacerdotes Eran pocos Y no bastaban Para degollar El Los holocaustos Bueno Dicen Los holocaustos Y así Sus hermanos Los levitas Les ayudaron Hasta que acabaron La obra Y hasta que Los demás sacerdotes Se santificaron Porque los levitas Fueron más rectos A ver a ver Yo me devolví Bueno llegamos Al capítulo Número 30 Capítulo Número 30 Ezequías Celebra La Pascua Envió Después Ezequías Por todo Israel a Judá Y escribió Cartas a Efraín Y a Manasés Para que viniesen A Jerusalén A la casa de Jehová Para celebrar La Pascua de Jehová Dios de Israel Y el rey Había tomado Consejo Con sus príncipes Y con toda La congregación En Jerusalén Para celebrar La Pascua En el mes segundo Porque entonces No la podían celebrar Por cuanto No había Suficientes sacerdotes Santificados Ni el pueblo Se había reunido En Jerusalén Esto agradó Al rey Y a toda la multitud Y determinaron Hacer pasar Pregón Por todo Israel Desde Berseba Hasta Adán Para que viniesen A celebrar La Pascua Jehová Dios de Israel En Jerusalén Porque en mucho tiempo No la habían celebrado Al modo Que está escrito Fueron Fueron pues Correos Con cartas De mano del rey Y de sus príncipes Por todo Israel Y Judá Como el rey Lo había mandado Y decían Hijos de Israel Volveos a Jehová El Dios de Abraham De Israel Y de Israel Y él se volverá Al remanente Que ha quedado De la mano De los reyes De Asiria No seáis No seáis Como vuestros padres Y como vuestros hermanos Que se rebelaron Contra Jehová El Dios de sus padres Y él los entregó A desolación Como vosotros veis Este verso 8 También lo tengo Subrayado Porque me parece Bonito No endurezcáis Pues ahora Vuestra servís Como vuestros padres Someteos a Jehová Y venid A su santuario El cual Él Ha santificado Para siempre Y servid a Jehová Vuestro Dios Y el ardor De su ira Se apartará De Vosotros Porque si os volvéis A Jehová Vuestros A Jehová Vuestros hermanos Y vuestros hijos Hallarán misericordia Delante de los que Tienen cautivos Y volverán A esta tierra Porque Jehová Vuestro Dios Es clemente Y misericordioso Y no apartará De vosotros Su rostro Ni vosotros Os volveréis a él Si vosotros Os volvié Os volviéreis A él Pasaron Pues los correos De ciudad en ciudad Por la tierra De Efraín Y Manasés Hasta Sabulón Mas se reían Y burlaban De ellos Oiga No falta el que se burla Cuando uno quiere Buscar a Dios No falta el que se burla Por este reto Usted sigue leyendo Y no Usted parece boba Pero siga adelante hermano Que esto viene de parte de Dios Verso 11 Con todo eso Algunos hombres De Aser De Manasés De Sabulón Se humillaron Y vinieron a Jerusalén En Judá También estuvo La mano de Dios Para darles un solo corazón Para cumplir El mensaje del rey Y de los príncipes Conforme a la palabra De Jehová Y se reunió en Jerusalén Mucha gente Para celebrar La fiesta solemne De los panes Y levadura En el mes segundo Una vasta reunión Y levantándose Quitaron los altares Que había en Jerusalén Quitaron también Todos los altares De incienso Y los echaron Al torrente De Cedrón Entonces sacrificaron La Pascua A los catorce días Del mes segundo Y los sacerdotes Y los levitas Llenos de vergüenza Se santificaron Y trajeron Los holocaustos A la casa de Jehová Y tomaron su lugar En los turnos De costumbre Conforme a la ley De Moisés Varón de Dios Y los sacerdotes Esparcían la sangre Que recibían De manos De los levitas Porque había muchos En la congregación Que no estaban santificados Y por eso Los levitas Sacrificaban la Pascua Por todos los Que no se habían purificado Para santificarlos A Jehová Porque una gran multitud Del pueblo De Efraín Manasés Y Isaacar Y Saulón No se habían purificado Y comieron la Pascua No conforme A lo que está escrito Mas Ezequías Oró por ellos Diciendo Jehová Que es bueno Sea propicio A todo aquel Que ha preparado Su corazón Para buscar a Dios A Jehová El Dios De sus padres Aunque no esté purificado Según los ritos De purificación Del santuario Y oyó Jehová Ezequías Y sanó al pueblo Así los hijos de Israel Que estaban en Jerusalén Celebraron la fiesta solemne De los panes Sin levadura Por siete días Con gran gozo Grande gozo Y glorificaban a Jehová Todos los días Los levitas Y los sacerdotes Cantando con instrumentos Resonantes A Jehová Y habló Ezequías Al corazón De todos los levitas Que tenían buena inteligencia Al servicio de Dios Y comieron De los sacrificados De la fiesta solemne Por siete días Ofreciendo sacrificios De paz Y dando gracias A Jehová El Dios De sus padres Y toda aquella asamblea Determinó Que celebrasen la fiesta Por otros siete días Y la celebraron Otros siete días Con alegría Porque Ezequías Rey de Judá Había dado a la asamblea Mil novillos Y siete mil ovejas Y también los príncipes Dieron al pueblo Mil novillos Y diez mil ovejas Y muchos sacerdotes Ya se habían santificado Se alegró pues Toda la congregación De Judá Como también Los sacerdotes Y levitas Y toda la multitud Que había venido De Israel Asimismo Los forasteros Que habían venido De la tierra de Israel Y los que habitaban En Judá Hubo entonces Gran regocijo En Jerusalén Porque desde los días De Salomón Hijo de David Rey de Israel No había Habido cosa semejante En Jerusalén Después los sacerdotes Y levitas Puestos en pie Bendijeron al pueblo Y la voz de ellos Su oída Y su oración Llegó a la habitación De su santuario Al cielo Oiga que bonito Que bonito Estos textos Y bueno Hemos llegado Al penúltimo capítulo De nuestro reto Del día de hoy Reto número 38 Recordándoles No se olvide De dejar su pulgar arriba No se olvide De dejar su like No se olvide compartir Con sus grupos De WhatsApp El reto bíblico Quien quita Que otros Se les abra El deseo De leer la palabra Del Señor Por eso Compartan siempre Compartan siempre Nuestros retos bíblicos Y hemos llegado Y hemos llegado Y hemos llegado al capítulo Número 31 Que es de 21 Bueno es corto Y el 32 Si es un poquito Larguito Es de 33 Pero bueno Continuamos Con el 31 Hechas todas Hechas todas las cosas Todos los de Israel Que habían estado allí Salieron por las ciudades De Judá Y quebraron las estatuas Y destruyeron las imágenes De acera Y derribaron los lugares Altos y los lugares Por todo Judá Y Benjamín Y también en Efraín Y Manasés Hasta acabarlos Todo Después se volvieron Todos los hijos de Israel A sus ciudades Cada uno A su posesión Versículo 2 Ezequías Reorganiza el servicio De los sacerdotes Y arregló Ezequías La distribución De los sacerdotes Y de los levitas Conforme a sus turnos Cada uno Según su oficio Los sacerdotes Y los levitas Para ofrecer el holocausto Y las ofrendas De paz Para que ministrasen Para que diesen gracia Y alabasen Dentro de las puertas De los atrios De Jehová El rey contribuyó Con su propia hacienda Para los holocaustos A mañana y tarde Para los holocaustos De los días de reposo Nuevas lunas Y fiestas solemnes Como está escrito En la ley de Jehová Mandó también Al pueblo Que habitaba en Jerusalén Que diese la porción Correspondiente A los sacerdotes Y levitas Para que ellos Se dedicasen A la ley de Jehová Y cuando este dicto Fue divulgado Los hijos de Israel Dieron muchas primicias De grano Vino Aceite Miel Y de todos los frutos De la tierra Trajeron a sí mismo En abundancia Los diezmos De todos De todas Las cosas También los hijos De Israel Y de Judá Que habitaban En las ciudades De Judá Dieron del mismo Modo Los diezmos De las vacas De las ovejas Y trajeron Los diezmos Los santificados De las cosas Que habían prometido A Jehová A Jehová Su Dios Y lo depositaron En sus montones Gloria al Señor En el mes tercero Comenzaron a formar Aquellos montones Y terminaron En el mes séptimo Y cuando Ezequías Y los príncipes Vinieron y vieron Los montones Bendijeron a Jehová Y a su pueblo Israel Y preguntó Ezequías A los sacerdotes Y a los levitas Acerca de esos montones Y el sumo sacerdote Asarías De la casa de Sadoc Le contestó Desde que comenzaron A traer las ofrendas A la casa de Jehová Hemos comido Y no hemos saciado Y nos hemos saciado Y nos ha sobrado mucho Porque Jehová Bendecido a su pueblo Y ha quedado Esta abundancia De provisiones Quiero pararme hasta ahí Verso Estamos en el verso 11 Mire que cuando Israel se apartaba de Dios Nos llevan ofrendas Nos llevan primicias Nos llevan diezmos Y venía escasez ¿Por qué? Porque no había bendición De parte de Dios Pero cuando ellos Se acercaban Y empezaban a ofrendar Y empezaban a llevar Primicias, diezmos, ofrenda Y tanta cosa Mire que en vez De faltarles Dios les daba Mucho más Eso nos debe a nosotros De dar una enseñanza Hermano Es más bien Dar que recibir Aporte para la obra De Dios Hermano Y no piense Hermano querido De que Dios Le va a faltar Que va a aguantar No señor Dios te va a bendecir Mucho más Hermano A veces nosotros Dudamos de las bendiciones De Dios Y a veces Nos hacemos Nos hacemos Sordos A la bendición Que el Señor Nos da Pero yo quiero Decirle en esta hora Hermano querido No sea mezquino Con Dios No señor Sea dadivoso Con Dios Y Dios nos bendecirá Cada vez más Nos dará más bendición Soltémonos Y verá que Dios Bendecirá a su pueblo Versículo once Entonces mandó Ezequías Que preparasen Cámaras En la casa De Jehová Y las prepararon Y en ellas Depositaron Las primicias Y los diezmos Y las cosas Consagradas Fielmente Y dieron cargo De ello Al levita Conanías El principal Y Simei Su hermano Fue el segundo Y Jeiel Asarías Nahat Asael Jerimod Josabat Eliel Ismaquías Mahat Y Benahía Fueron los mayordomos Al servicio De Conanías Y de Simei Su hermano Por mandamiento Del rey Ezequías Y de Asarías Príncipe La casa de Dios Y levita Coré Hijo de Imna Guarda De la puerta oriental Tenía cargo De las ofrendas Voluntarias Para Dios Y de la distribución De las ofrendas Dedicadas a Jehová Y de las cosas Santísimas Y a su servicio Estaban Edén Miniamín Jesúa Semaías Amarías Y secanías En la ciudad De los sacerdotes Para dar Con fidelidad A sus hermanos Sus porciones Conforme a sus grupos Hacia el mayor Como al menor A los varones Anotados Por sus linajes De tres años Arriba Y todos los que Entraban en la casa De Jehová Para desempeñar Su ministerio Según sus oficios Y grupos También a los que Eran contados Entre los sacerdotes Según sus casas Paternas Y a los levitas De edad de veinte años Arriba Conforme a sus oficios Y grupos Eran inscritos Con todos sus niños Sus mujeres Sus hijos E hijas Toda la multitud Porque con fidelidad Se consagraban A las cosas santas Del mismo modo Para los hijos De Aarón Sacerdotes Que estaban En los ejidos De sus ciudades Por toda la ciudad De los varones Nombrados Tenían cargo De dar sus porciones A todos los varones De entre los sacerdotes Y a todo el linaje De los levitas De esta manera Hizo Ezequías En todo Judá Y ejecutó Lo bueno Recto Y verdadero Delante Jehová su Dios En todo cuanto Emprendió En el servicio De la casa de Dios De acuerdo Con la ley Y los mandamientos Buscó a su Dios Lo hizo de todo corazón Y fue prosperado Gloria al Señor Y bueno mis oyentes Hemos llegado ya Al último Último capítulo De nuestro reto Del día De hoy Último capítulo Capítulo Número Treinta y dos Senaquerid Invade A Judá Después de estas cosas Y de esta Fidelidad Vino Senaquerid Rey de los asirios E invadió A Judá Y acampó Contra las ciudades Fortificadas Con la intención De conquistarlas Viendo pues Ezequías La venida Senaquerid Y su intención De combatir A Jerusalén Tuvo consejo Con sus príncipes Y con sus hombres Valientes Para cegar Las fuentes De agua Que estaban Afuera de la ciudad Y ellos Le apoyaron Entonces Se reunió Mucho pueblo Y cegaron Todas las fuentes Y el arroyo Que corría A través del territorio Diciendo ¿Por qué han de hallar Los reyes de Asiria Muchas aguas Cuando vengan? Después Con ánimo resuelto Edificó Ezequías Todos los muros Caídos E hizo alzar Las torres Y otro muro Por fuera Fortificó además A Milo De la ciudad De David Y también Hizo muchas espadas Y escudos Y puso capitanes De guerra Sobre el pueblo Y los hizo reunir En la plaza De la puerta De la ciudad Y habló al corazón De ellos Diciendo Oídos Llegamos al Texto a memorizar Que es el texto Número 7 Y dice Así Esforzaos Y animaos No temáis Ni tengáis miedo Del rey de Asiria Ni de toda la multitud Que con él viene Porque hay más con nosotros Que con él Ese es el texto A memorizar Esa que el siguiente También es muy bonito También lo tengo subrayado Verso 8 Con él está el brazo De carne Mas con nosotros Está Jehová Nuestro Dios Para ayudarnos Y pelear Nuestras Batallas Y el pueblo Tuvo confianza En las palabras De Ezequías Rey de Judá Después de esto Senaquerid Rey de los Asirios Mientras sitiaba Laquín Con todas sus fuerzas Envió sus siervos A Jerusalén Para decir a Ezequías Rey de Judá Y a todos los de Judá Que estaban en Jerusalén Así ha dicho Senaquerid Rey de los Asirios ¿En qué confíeis vosotros? Al resistir El sitio de Jerusalén No se engaña Ezequías Para entregaros A muerte y hambre Y a sedia Al decir Jehová Nuestro Dios No librará De la mano Del rey de Asiria Entonces Ezequías Es el mismo Que ha quitado Los lugares altos Y sus altares Y ha dicho A Judá Y a Jerusalén Delante De este solo altar Adoraremos Y sobre el Quemaremos incienso ¿No habéis sabido Lo que yo Y mis padres Hemos hecho A todos los pueblos De la tierra? ¿Pudieron los dioses De las naciones De estas tierras Librar su tierra De mi mano? Mire Mire Estimado oyente Hermano ¿Cómo El enemigo Así? Así como lo ha hecho Senaquerid El enemigo Quiere a nosotros Apauyarnos El enemigo Quiere a nosotros Hacernos sentir mal No Ustedes Los evangélicos Ustedes Van a orar Usted cree Que Dios Que Dios Los va a escuchar Y una cantidad De cosas A fin De hacerles Dar miedo Pero mire Lo que sigue Diciendo La palabra Del Señor Verso 14 ¿Qué Dios Hubo De entre todos Los dioses De aquellas naciones Que destruyesen Mis padres Que pudieran salvar A su pueblo De mis manos? ¿Cómo Podrá vuestro Dios Librarnos De mi mano? Ahora pues No os engañes Equías Ni os persuada De ese modo Ni le creáis Si en ningún Dios De todas aquellas naciones Y reino Pudo librar A su pueblo De mis manos Y las mismas Perdón Y las manos De mis padres Cuanto Menos Vuestro Dios Os podrá librar De mi mano Mientras Ezequías Dice que Con otro está El brazo de Dios Y con ello El de carne Ellos están haciendo Alar de esos dioses Pero miren lo que sigue Más adelante Verso 16 Y otras cosas Más hablaron Sus siervos Contra Jehová Dios Y contra sus siervos Ezequías Además de esto Escribió cartas En que blasfemaba Contra Jehová El Dios de Israel Y hablaba Contra él Diciendo Ahí la embarró El que habla mal Contra Dios Se mete en la grande Como los dioses De las naciones De los países No pudieron librar A su pueblo De mis manos Tampoco el Dios De Ezequías Librará el suyo De mis manos Estaba muy tranquilo El hombre Y clamaron A gran voz En judaico Al pueblo de Israel Que estaba Sobre los muros Para Espantarles Y atemorizarles A fin de poder Tomar la ciudad Y hablaron Contra el Dios De Jerusalén Como contra los dioses De los pueblos De la tierra Que son obra De manos De hombres Verso 20 Este lo tengo Subrayó el 21 22 y 23 Jehová Libra De Ezequías Miren lo que pasó Más el rey Ezequías Y el profeta Isaías Hijo de Amoz Oraron por esto Y clamaron Al cielo Ellos pensaban Que el Dios Que nosotros Tenemos Y que tenía Ezequías No era un Dios Todopoderoso Pero miren lo que pasó Y Jehová Envió un ángel El cual destruyó A todo valiente Y esforzado Y a los jefes Y capitanes En el campamento Del rey De Asiria Este se volvió Por tanto Avergonzado A su tierra Oiga Avergonzado Gloria a Dios Así quedarán Nuestros enemigos Avergonzados Gloria al Señor Y entrando En el templo De su Dios Allí lo mataron A espada Sus propios hijos Oiga Sus propios hijos Lo mataron Así salvó Jehová Ezequías Y a los moradores De Jerusalén De las manos De Senaquerí Rey de Asiria Y de las manos De todos Y les dio reposo Por todos lados Y muchos trajeron A Jerusalén Ofrenda Jehová Y ricos Presentes A Ezequías Rey de Judá Y fue muy engrandecido Delante de todas Las naciones Después de esto Pero sabe que aquí Hay que resaltar algo Ezequías Nunca dudó Nunca No señor Aunque digan eso Vamos a ganar Porque Jehová Está con nosotros Con otro está El brazo de Dios Y con ello El brazo de carne Aleluya Verso 24 Enfermedad de Ezequías Bueno esto también está En Isaías 38 Esa es una historia Muy bonita En aquel tiempo Ezequías se enfermó De muerte Y lloró a Jehová Quien le respondió Y le dio una señal Mas Ezequías No correspondió Al bien Que le había dicho Que le había sido hecho Sino que Se enalteció su corazón Y vino la ira Contra él Y contra Judá Y Jerusalén Pero Ezequías Después de haberse Enaltecido su corazón Se humilló Él Y los moradores De Jerusalén Y no vino sobre ellos La ira de Jehová En los días de Ezequías Verso 27 Ezequías recibe A los enviados De Babilonia Y tuvo Ezequías Y tuve Ezequías Riquezas y gloria Mucha en gran manera Y adquirió Tesoros de plata Y oro Piedras preciosas Perfumes Escudos Y toda clase De joyas Deseables Asimismo hizo Depósitos Para la renta Del grano Del vino Del aceite Establos Para toda clase De bestias Y apriscos Para los ganados Adquirió También ciudades Y atos De ovejas Y de vacas En gran abundancia Porque Dios Le había dado Muchas riquezas Este Ezequías Cubrió Los manantiales De Gihón De Gihón La de arriba Y condujo El agua Hacia el occidente De la ciudad De David Y fue prosperado Ezequías En todo lo que hizo Más en el referente A los mensajeros De los príncipes De Babilonia Que enviaron a él Para saber Los prodigios Que había acontecido En el país Dios lo dejó Para probarle Para hacer Conocer Todo lo que estaba En su corazón Verso 39 Muerte De Ezequías Y es el último Párrafo De nuestro Reto bíblico El día de hoy Los demás Hechos de Ezequías Y sus misericordias Y aquí Todas están escritas En la profecía Del profeta Isaías Hijo de Amox En el libro De los reyes De Judá y de Israel Y durmió Ezequías Con sus padres Y los sepultaron En el lugar Más prominente De los sepulcros De los hijos de David Honrándole en su muerte Todo Judá Y toda Jerusalén Y reino en su lugar Manasés Su hijo Y bueno Mis oyentes Y retadores Suscritores Hermanos Pastores Y todos los que Han visto nuestro Reto bíblico El día de hoy Hemos llegado al final Gracias a Dios No se olvide dejar su like No se olvide Si usted quiere Que lo saludemos En el otro reto Escriba abajo En los comentarios Y estaremos saludándolo Un abrazo enorme Para todos Mil bendiciones Que el Señor les guarde Que el Señor les bendiga Estuvo con usted Su pastor y amigo Carlos Alberto Díaz Mil bendiciones Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video